¿Cómo se ha quedado en la familia? Éramos 10 hermanos y yo soy la séptima de la familia que soy la única que he quedado porque todo ha fallecido ya Muy bien, está bien y tengo parientes morteros lamento lo que pasó ahora que no nos podemos abrazar y darnos un beso a cada uno pero el beso está en el corazón yo a ellos no me olvido nunca ni ellos me olvidan a mí ¿Nombra qué familias es parte de tu vida? ¿Nombraste los Comba? ¿Quién más? ¿Los Perlos? Los Perlos son dos hermanas que son sobrinas y los Devalis son cuatro dos sobrinas y tres el Néstor y Mabel y Nancy y después tenés los Maren ¿Cómo es? Los Maranchinos hay en Mortero y hay en Brinkman que son familias muy grandes también después de Mortero me fui a Bicha en Colonia Bicha en Colonia Bicha que ahí habían puesto una fábrica de queso y ahí mi marido vendió el campo vendió los animales y con eso que hacíamos y con eso que hacíamos nos fuimos a monje a hacer una fábrica de queso Noni y a ver si te acordás más o menos porque somos muchos ¿Cuántos nietos tenés? ¿Nietos? 7 7 nietos 14 14 bisnietos y 6 tartarinietos 6 tartarinietos 6 tartarinietos y todavía faltan porque acá te vamos a tener todavía así que van a llegar más supongo ¿Cuál es el secreto que tenés para llegar a esta edad? El secreto de llegar a esta edad es trabajar con amor y querer a la gente con amor como yo siempre he querido todo Perfecto Noni Mi casa siempre ha sido para todos y yo siempre he hecho todo de corazón para todo lo que hice y lo que pudiera ser más lo haría ¿Cuál es el secreto que siempre decimos con los nietos y los bisnietos? ¿Qué es lo que tomas vos para llegar a esta edad? ¿Qué haces desde chiquita? Te vas a reír Esa costumbre que tenía mi mamá cuando nosotros estábamos en el campo que a veces nos descompaníamos a lo mejor por comer de más vaya a saber mi mamá nos daba un traguito de Fernet después surgió la coca y me hicieron probar la coca con Fernet y ahora le agarras a la jarra con coca y ahora ya me toman por reír me dicen no, no querés Fernet no, digo yo pero ya pasó el tiempo pero me gusta claro, está bien se toma un traguito por ahí los domingos al mediodía bueno Noni ¿qué tenés para decirle a todos tus sobrinos que te van a estar escuchando allá en morteros? Decirle que los adoro a todos no puedo abrazarlos y darle un beso pero los llevo en el corazón y en el alma a todos no puedo abrazarlos 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 Gracias.